Entonces, como ya lo dijo el DOC, hoy vamos a hablar sobre infección de piel y tejidos blandos y debemos empezar diciendo que este es un conjunto como tal de infecciones que afectan tanto piel como fascias y músculo y que tiene un espectro como tal de presentación muy amplio porque puede presentar tanto síntomas leves como una enfermedad severa. Entonces, se clasifica de acuerdo como tal a una variable en específico, de acuerdo por ejemplo al sitio de localización en el que se produzca la infección, también de acuerdo al microorganismo que esté produciendo la infección, a la extensión, al compromiso como tal en la piel, la tasa de progresión, la presentación clínica y la gravedad como tal también de la infección. En cuanto a la epidemiología, las infecciones de piel y tejidos blandos son una consulta muy frecuente tanto en el servicio de urgencias como en consulta externa. Y en Estados Unidos se ha visto que aproximadamente 14 millones de personas consultan de manera ambulatoria por este motivo y más de 6 millones, representa más de 6 millones de visitas en urgencias en Estados Unidos. Y la incidencia global en Estados Unidos es de 48 por mil personas. El agente etiológico que más produce infección de piel y tejidos blandos es estafilococo aureus con más del 70% de los casos y se ven más afectados los niños que los adultos. En Colombia, por ejemplo, se ha calculado más o menos una prevalencia global de estafilococo aureus meticilino resistente del 45% al 51% en todas las infecciones invasivas en un hospital de cuarto nivel. También se ha observado, por ejemplo, esta es una caracterización que se hizo en Medellín, donde se hizo un estudio descriptivo retrospectivo, analizaron los aislamientos de estafilococo aureus tanto meticilino resistente como sensible durante dos años. Y se observó una prevalencia de estafilococo aureus y se observó una prevalencia de estafilococo aureus meticilino resistente del 31%. También se observó una edad promedio de 6.5 años, que esta pues fue significativa porque se observó que los pacientes que presentaban estafilococo aureus meticilino resistente eran menores, mucho más menores que los que tenían estafilococo aureus meticilino sensible. También observaron que la infección de tejidos blandos más común fue el absceso, seguido de las infecciones del sitio operatorio y posteriormente de la celulitis. Otra cosa también que observaron fueron las comorbilidades, o sea, la mayoría de los pacientes que presentaban estafilococo aureus tenían comorbilidades hasta en el 85% y las infecciones recurrentes se observaron hasta en el 14% de los niños. Entonces esto es para que tengamos en cuenta que hay muchas patologías que pueden predisponer también de que los pacientes estén colonizados por estafilococo aureus. Y se ha visto que el simplemente hecho de tener como tal la colonización aumenta más el riesgo hasta de 8 a 12 veces para posterior hacer una infección por estafilococo aureus. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre los factores de riesgo y siempre pensar para poder asimismo actuar frente a este tipo de infecciones. Dentro de los factores de riesgo que tenemos están los locales, cualquier trauma que tengamos que me lesione la piel, esas barreras que nosotros tenemos, todo eso hace que me predisponga a mí a que podamos tener una infección por estafilococo aureus. Entonces todo lo que son quemaduras, mordeduras por animales, heridas quirúrgicas, también el tener una mala higiene, el hecho de simplemente tener una herida y no lavarme las manos y pasar mis manos sobre ella, pues también esto hace que aumente el riesgo de infección. También tenemos otros factores de riesgo sistémicos. Dentro de estos están pues enfermedades de base como diabetes mellitus o comorbilidades como inmunodeficiencias celulares humorales, VIH o otras causas como también el tratamiento con glucocorticoides o con ciclosporina, con cualquiera de esos inmunomoduladores que me pueden predisponer a mí también pues que esta infección progrese. Entonces vamos a empezar clasificando las infecciones de piel y tejidos blandos de acuerdo a su localización. Entonces las capas de la piel pues son epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y el músculo. Hay varios tipos de infecciones que afectan cada una de estas etapas y también las podríamos dividir en si tiene presencia o ausencia como tal de pus. Que pues esta manera de dividirlas en cuanto a la presencia o ausencia de pus pues es lo recomendado por las guías ITSA. Entonces recomiendan que clasifiquemos infecciones purulentas como abscesos, corúnculos y carbúnculos o no purulentas como infecciones necrotizantes, ericipela y celulitis. Esta es una clasificación más amplia como tal de la localización, entonces las dividimos en superficiales y profundas. Dentro de las superficiales tenemos las que afectan la epidermis que un ejemplo de este es el infetivo. También hay esta lectima que me puede afectar a mí tanto epidermis como dermis, la foliculitis y los corúnculos que afectan los folículos pilosos, la dermis, en la dermis como tal se observan infecciones como los carbúnculos y la ericipela. Y en el tejido celular subcutáneo podemos tener los abscesos y la celulitis, pero también cuando progresa un poco más allá del tejido celular subcutáneo, más o menos en el tercio distal, ya casi llegando a las fascias, podríamos en esta localización tener ya una celulitis severa. Y ya clasificármela como una infección profunda. Las que afectan entonces las fascias y los músculos, pues van a ser clasificadas como infecciones profundas, como lo son las fasitis necrotizantes y las neonecrosis y las biomiocitis. Según la severidad también podemos clasificar las infecciones de tejidos blandos, entonces las podemos clasificar en leves, moderadas a graves. Las leves son los pacientes que no tienen signos de respuesta inflamatoria sistémica, en los que simplemente tienen el absceso localizado y podemos drenarlo y hacer una incisión. También tenemos pues la infección moderada en la que el paciente pues está con signos de respuesta inflamatoria sistémica y la grave en la que a pesar de que ya hemos dado tratamiento antibiótico, el paciente persiste pues con signos de respuesta inflamatoria sistémica. Y las podemos entonces así mismo clasificar tanto con el score de severidad en las purulentas y las no purulentas. ¿De qué va a depender esto? Pues que las no purulentas generalmente no van a estar acompañadas de pus, entonces depende como tal de los signos que tengan como por ejemplo la celulitis y la ericipela y de si hay extensión como tal o no de ese tipo de infección. Dentro de la etiología, como ya les venía diciendo, el agente etiológico pues más común es estafilocopo aureos, pero también podemos ver otro tipo de bacterias implicadas y también depende de la condición del paciente. Entonces si es un paciente que ha estado frecuentemente en la exposición a agua de sal o agua dulce o que ha sido mordido por un perro, por cualquier otro animal que aparte de eso pues pueda tener un pie diabético, aunque esto pues se ve más en los adultos o en los adolescentes con el uso de medicamentos, de drogas inyectables. Entonces de acuerdo como tal al tipo de condición que tenga el paciente, así mismo también podemos pensar en qué agente etiológico me está ocasionando a mí la infección. Entonces aparte de estafilocopo aureos podemos ver otros microorganismos menos frecuentes, del que le sigue sería streptococcus, todas las especies de streptococcus me pueden también producir a mí la infección. Y ya pues dependiendo también del factor de riesgo podríamos ver por ejemplo pastorela mitósida, pero esas sí son infecciones pues un poco más, menos comunes. En cuanto a los tipos de infección de piel y tejidos blandos, si yo tengo por ejemplo un impético también podemos pensar en los agentes infecciosos, porque también se ha observado que por cada tipo de infección de tejidos blandos hay un predominio como tal del agente etiológico. Entonces cuando estamos frente a un impético podemos pensar en cualquiera de los dos agentes que son streptocococcus piógenes o estafilococcus aureus. También otro tipo de infecciones que me genera estafilococcus aureus es ectima, los forúnculos, los carbúnculos, todas las infecciones purulentas me las puede ocasionar estafilococcus aureus. Y por ejemplo la ericipela que no suele ser purulenta, esta generalmente puede ser ocasionada por streptocococcus piógenes. Entonces así más o menos con el tipo de infección uno va observando cuáles son los agentes etiológicos que más frecuentemente los produce. Hablando un poco de estafilococcus aureus, este es una bacteria, un coco gran positivo que produce como tal una exotoxina letal para los leucocitos. Y esto lo que hace es que recluta los neutrófilos y hace que la lisis, que se licen las células como tal del huésped y participa entonces también en la formación de cápsulas de fibrina que rodean los abscesos. Por eso muy frecuentemente nosotros vemos que los abscesos por estafilocococcus aureus también pueden estar aceptados. Sobrevive mucho en fómites y esto es lo que hace que muy frecuentemente sea el método de transmisión y más pues en una persona que no tiene como tal higiene, persona que no se lava las manos y que pues toca cualquier herida que tenga en su cuerpo con las manos sin lavarse. En cuanto a las especies de estafilocococcus, también es un coco gran positivo, no produce pus sino que produce y son ampollas cerosas y más frecuentemente implicados es el estafilococcus piógenes que es el estafilococcus grupo A. Es responsable también de otras infecciones clínicas, aparte del infético de linfadenitis, de erisipela, de celuritis y de esfacitis necrotizante. En cuanto ahorita sí, hablando sobre cada uno de los tipos de infección, vamos a empezar hablando sobre el infético. El infético, como ya lo había mencionado previamente, puede ser causado tanto por estafilocococcus aureus como por estreptococcus piógenes. Esta es pues una infección que generalmente se produce cuando el paciente ha presentado colonización antes, principalmente por estafilocococcus aureus. Como ya les dije, puede verse incluso esa colonización hasta 10 días previos que ese paciente pues venía presentando ese tipo de colonización y luego posteriormente hace las manifestaciones de las clínicas de la infección. Tiene una incidencia máxima entre 2 y 5 años y se puede ver pues en pacientes que tienen factores de riesgo como la mala higiene, alteraciones pues de la etapa, de la capa epidérmica, también picadoras de mosquitos, abrasiones y eczema. Principalmente pues los pacientes con dermatitis atópica que son los que tienden más a tener eczema. Entonces hay dos tipos de infético. Está el infético ovuloso y el infético no ovuloso. Estafilocococcus aureus produce principalmente el infético ovuloso, pero el que nosotros más frecuentemente vemos es el infético no ovuloso. El infético no ovuloso se caracteriza por estas costras melicéricas, amarillentas, generalmente es la evolución como tal de las lesiones de tipo pápula, luego vesícula y luego pústula y posteriormente se ven este tipo de costras que se les dice que son como doradas o amarillentas, que son características de infección o del infético por estafilocococcus aureus principalmente. El infético ovuloso se produce por estafilocococcus aureus meticilino resistente en la mayoría de los casos. En esta nosotros podemos observar que esas ampollas no son dolorosas, generalmente se presentan en tronco, en extremidades, no tanto como el buloso que se puede presentar también mucho en cara. En cuanto a lectima, pues esta es una infección más profunda que el infético y se presentan lesiones ulceradas en saca bocado y pues estas también tienen una costra, pero esta costra tiende a ser más verde, amarillenta. Se extienden entonces en la dermis con bordes elevados y eritematosos y usualmente esto deja una secuela. El microorganismo más frecuentemente implicado también son los estafilocococcus y estafilocococcus aureus y también podría ser polimicrobiana. Generalmente este tipo de infección se manifiesta con otras lesiones alrededor. Como lo vemos aquí, pues la típica lesión en saca bocado. El extima gangrenoso, por el contrario, esta se ha implicado más es con las infecciones por pseudomonas aeruginosas, los pacientes que tienen septicemia. Y generalmente es una vasculitis cutánea que no solamente pues se ha producido por pseudomonas aeruginosas, sino también por otros microorganismos como el estafilocococcus aureus, piógenes, hongos y otros microorganismos menos comunes, pero lo más frecuentemente que se ve es que se ha producido por pseudomonas aeruginosas. Los pacientes generalmente evolucionan, empiezan con nódulos que no son dolorosos, luego con úlceras, posteriormente ya esas úlceras son dolorosas, necróticas y dejan posteriormente una escara. En cuanto al diagnóstico del impétigo y del extima, es netamente clínico con todas las características que mencionamos antes. Inicialmente pueden ser tratados los pacientes si no están comprometidos, si no tienen signos de respuesta inflamatoria sistémica, si el paciente está clínicamente estable, se puede tratar con antibiótico tópico, como por ejemplo, mupirocina, ácido fucídico dos veces al día, se recomienda de 5 a 10 días para el impétigo o para el extima, pero en el extima se prefiere principalmente el tratamiento oral. Cuando la infección es producida por estafilocococcus aureus metricilinoresistente, la duración del tratamiento antibiótico debe ser 7 días y debe ser o con trimetrofinsulfa o clindamicina. Si estamos frente a un estafilocococcus aureus metriciliniosensible, se le da manejo con cefalexina o con diclosaxilina. Si la infección es muy característica de estafilocococcus hemolítico del grupo A, podríamos iniciar tratamiento con penicilina oral o también se le podría dar al paciente cefalexina. En cuanto al abceso cutáneo, este tipo de infección generalmente se produce cuando se localiza pus en una parte como tal específica de la piel que afecta dermis e hipodermis. Generalmente nosotros vemos son nódulos dolorosos sensibles y la característica del abceso es que puede ser fluctuante. Cuando uno lo palpa, él tiende a fluctuar, pero generalmente en las primeras etapas del abceso. Generalmente posteriormente cuando ya progresa la infección, podríamos ver una lesión más indurada, pero cuando se está presentando, cuando apenas se está iniciando, la característica es que es fluctuante. Y también otra característica del abceso es que generalmente es una lesión redonda. Es redonda y alrededor es eritematosa. También el microorganismo más comúnmente asociado a los abcesos cutáneos es estafilocococcus aureus y se ha observado hasta en el 75% de los casos. Con un predominio por el estafilocococcus aureus meticilino resistente. También se han observado otras especies de estafilococcus, coagulaza negativo, en la que se aísla y aparte de esto, estreptococcus beta-hemolítico hasta en el 5% de los casos. Hay que tener en cuenta también que los pacientes que hacen abcesos cutáneos también muy frecuentemente tienen factores de riesgo asociados. Entonces, siempre buscar como una lesión por donde de pronto haya empezado la infección. Generalmente ellos tienen una lesión central como una especie de costra también, pero por ahí podríamos ver que también pueda estar saliendo cutáneos. En cuanto al diagnóstico del absceso, también lo primero es la clínica, observar pues el paciente con las características que mencioné previamente, las fluctuaciones al palpar como tal esa masa indurada, como la induración y el halo eritematoso hacia alrededor, el calor, rubor, pues todos los signos de inflamatorios. Y otras ayudas diagnósticas que me podrían a mí hacer sospechar sobre un absceso cutáneo está la ecografía de tejidos blandos, en donde la podríamos solicitar en caso tal de que me quede dudas de que el paciente tiene un absceso, de que por clínica yo no pueda decir si o no tiene un absceso, entonces ahí solicitamos ecografía de tejidos blandos. Y vemos principalmente imágenes hipoecóicas con realce acústico por acumulación de pus. La ITSA recomienda la tensión de gran y el cultivo pues de pus para los abscesos recurrentes, no de entrada. También lo que se recomienda es que si el paciente tiene un absceso de más de 5 centímetros de tamaño, si tiene fiebre, signos de respuesta inflamatoria sistémica, es un paciente inmunocomprometido, lo ideal es de una, hacer incisión y drenaje de ese absceso. Lo que se recomienda en cuanto a terapia antimicrobiana es trimetropinsulfa o clindamicina para cubrir esta filocopo a un meticilino resistente y esta terapia se va a llevar hasta 7 días. De todas maneras, va a depender de la evolución clínica del paciente. Si el paciente no puede realizar el tratamiento ambulatorio porque tiene todos estos signos que me hacen a mí pensar que el paciente se está complicando y necesito darle manejo intrahospitalario, entonces lo ideal es colocar vancomicina con alternativa del Inesolid, pero pues eso ya depende mucho de, como tal, del tipo de estafilocopo aureus que tenga el paciente y pues también del patrón de resistencia del centro en el que se encuentra el paciente. Posterior al drenaje y a la incisión, podemos dar un manejo antibiótico de 5 a 10 días, pero si el paciente requiere, como tal, quedarse en el hospital, la duración del tratamiento que se recomienda es de 7 a 14 días. Ahora sí, hablando sobre otro tipo de infecciones como las foliculitis, los forúnculos y el carbúnculo, las foliculitis son ese tipo de inflamación que se origina en el folículo piloso y que presentan, se manifiestan con pequeñas pápulas diminutas que se pueden observar principalmente en cara en los niños. Los forúnculos ya son unos abscesos más pequeños que también se ven comprometidos en el folículo piloso y tienden a producir pus. Estos se localizan principalmente debajo de la epidermis. Y ya los carbúnculos, estos son ya la confluencia o el grupo de forúnculos como tal que generalmente afecta los tejidos celulares subcutáneos profundos y a menudo generalmente estos los podemos encontrar en cuello. en cuanto a este tipo de infecciones también podríamos drenarlos cuando tienen más de 2 centímetros o cuando es un quiste epidermoid infectado. Pero entonces lo mismo que recomendaron para como tal el absceso propiamente dicho si el paciente tiene un absceso de más de 5 centímetros con signos de respuesta inflamatoria es un paciente que tiene pues que se observa que tiene una infección de tejidos blandos purulenta lo ideal es hacer la incisión y el drenaje del absceso y el tratamiento ambulatorio y hospitalario es igual que el que previamente pues expliqué en el absceso. En cuanto a la celulitis purulenta pues esta se asocia con un poco purulento como un absceso entonces podemos ver que hay tanto celulitis purulenta como no purulenta la purulenta generalmente como les les dije se asocia con el absceso y vemos un sitio de entrada generalmente tienen de pronto algún foco por donde haya entrado como tal la bacteria y haber producido la infección estas lesiones generalmente las produce estafilocopo aureus y lo ideal es dar trimetropin sulpa o sea cubrir para estafilocopo aureus meticilino resistente porque es el que más pues frecuentemente se se manifiesta pues con estas infecciones. En cuanto a la celulitis no purulenta lo que pasa con esta es que no hay como tal un sitio de entrada donde se produce la infección sino que hay una ruptura de alguna barrera física o simplemente por el hecho de que no tenga como tal un sistema inmunológico adecuado para responder a ese tipo de infección entonces se pueda presentar y las infecciones que la gente etiológico que se presenta con la celulitis no purulentas principalmente es es estreptococco del grupo B entonces de estreptococos beta amolíticos perdón y pues estas están implicadas principalmente vamos a ver como tal en las extremidades vamos a ver eritema vamos a ver calor todos los signos inflamatorios pero no vamos a ver una colección como la vemos en la celulitis purulenta el proceso puede extenderse también rápidamente y afectar pues otro tipo de áreas de la piel la ericipela viene siendo como un subtipo de las celulitis no purulentas pero entonces la ericipela tiene lo que tiene característico es que las lesiones tienden a ser como un salmón brillante y que son muy delimitadas son como lo vemos en esta imagen son lesiones que nosotros podemos decir dividir la piel sana de la piel afectada entonces esa es la característica de este tipo de infección y ocurre principalmente en los miembros inferiores tiene también un inicio agudo con fiebre alta y pues afecta es principalmente la epidermis en cuanto al tratamiento de la celulitis y ericipela el tratamiento de primera línea es la cefalexina y como alternativa podríamos iniciar clindamicina o amuxicilina clavulanato o trimetropinsul todo depende pues de como tal del paciente y si el paciente tiene una lesión ya extensa o una infección ya de moderada grave que necesitamos dejarlo hospitalizado podríamos administrar oxacilina cefasolina ampicilina sulbactan o clindamicina y ya como una alternativa también podríamos añadir o manejarlo con amuxicilina clavulanato la duración como tal recomendada en el tratamiento de la celulitis y de la ericipela es de 5 días pero vuelvo y repito todo depende de la evolución clínica del paciente en cuanto a la facitis necrotizante esta es una enfermedad una infección que generalmente se produce es porque hay una invasión de bacteriana produce necrosis de la grasa subcutánea de los músculos y de la fascia y estos pacientes generalmente pues se manifiestan así porque las bacterias producen una una tormenta de de citoquinas impresionante y hay mucha inflamación y posteriormente hay necrosis entonces como sospechamos que un paciente tenga facitis necrotizante primero porque el paciente va a tener un dolor que no se explica inicialmente porque lo tiene aparte de eso va a tener ampollas lesiones equimóticas con crepitaciones y también va a tener puede tener hipoestesias localizadas en el pie y signos inflamatorios sistémicos las las facitis necrotizante se dividen en dos tipos la tipo 1 es de origen polimicrobiano y esta generalmente se observa en los adultos mayores pacientes que ya tienen comorbilidades como diabetes como fisuras y las variantes como tal que observamos en este tipo de infección son las celulitis necrosantes sinergistas y las celulitis noclostridial anaeróbica las facitis tipo 2 son monomicrobianas y estas con mayor frecuencia se observan por gérmenes gran positivos principalmente estreptococos de grupo A seguido por estafilocococos metricilino resistente se presentan se pueden presentar a cualquier edad y no necesariamente las facitis tipo 2 tienen que tener un factor de riesgo para producir como tal la infección puede presentarla a cualquier persona sin tener como tal propiamente un factor predisponente y se observa también que afectan mucho los miembros inferiores más o menos en dos tercios de los pacientes también hay un grupo 3 que son por otros gérmenes menos comunes como las aeromonas y vibrio vulnificus esta es como tal la fisiopatología de la facitis necrotizante donde observamos la tipo 1 que es la polimicrobiana y la tipo 2 entonces en la tipo 1 vemos que si hay una desvitalización del tecido pero también hay un sinergismo con varias bacterias por eso es polimicrobiana pueden haber anaerobina esterobios estreptococos grannegativos entre otros mientras que la monomicrobiana en esta puede aparecer espontáneo si propiamente va a haber una alteración como tal de las barreras pero se puede producir también espontáneamente y en esta pues se va a asociar principalmente los estreptococos del grupo A vibrio vulníficos y clostridia especies y esta filocococos adveres metricilino resistente entonces que hacen estas bacterias lo que hacen es que estas tienen exotoxinas y producen un crecimiento y una propagación rápida bacteriana y producen entonces una tormenta de citoquinas que se van a comportar como superantígenos y posteriormente van a ser una oclusión vascular produciendo ya una infección necrotizante entonces hay varios espectros como tal de facitis necrotizante puede haber celulitis necrotizante facitis necrotizante mionecrosis también me puede llevar al paciente a síndrome de tóxico por este estreptococos pueden haber también gangrenas de Fournier esta pues es principalmente lesiones perineales como tal necrotizantes y la angina de Ludwig que se manifiesta principalmente por infecciones odontopediátricas entonces afecta como tal todo el piso de la boca entre otras se pueden ver también como sospechamos entonces que el paciente aparte de la clínica que previamente dijimos tiene una facitis necrotizante primero con los laboratorios también podríamos sospecharlo porque pues hay un score que me indica el riesgo si tengo bajo moderado o alto riesgo para tener una facitis necrotizante cuando tenemos un paciente que tiene una leucocitosis marcada de más de 30.000 por milímetro cúbico esto es característico de una infección por clostridio entonces tenemos que tenerlo en cuenta y lo otro es solicitar pues hacer pues este score que es solicitando la PCR un hemograma para ver los leucocitos ver la hemoglobina el sodio la creatinina y la glucosa con un puntaje de estos mayor o igual a 6 a mí me me dice que el paciente tiene un riesgo de moderado a alto de tener una infección por una infección necrosante que otras como tal métodos podríamos utilizar para diagnosticar una facitis necrosante podemos utilizar también el TAC que sería como tal la imagen de elección en estos pacientes porque me ayuda a delimitar el grado de compromiso en la fascia el grado de engrosamiento como tal y de inflamación entonces lo ideal en estos pacientes sería hacer un TAC como vemos pues en esta imagen lo que vemos aquí es aire en la fascia acá pues esto es un TAC de abdomen y vemos que hay un compromiso como tal en el recto del abdomen y vemos esto pues con mucho aire y en la resonancia magnética también pues se ha observado que tiene el mismo rendimiento del TAC pero pues su utilidad es muy limitada porque pues determinamos o hacemos como tal acciones más rápidas con el TAC y pues en estos pacientes hay que correr porque pues muy fácilmente se pueden complicar y si no actúan muy rápido también otros exámenes que podríamos solicitar en facitis necrosante es la ecografía de tejidos blandos en esta hay también unos patrones específicos que me ayudan a sospecharlo como es cuando presentan el gas tisular engrosamiento irregular también de la de la fascia y el líquido perifacial como lo vemos en esta imagen esta es la primera imagen que se tomó en ese paciente vemos que no ha perdido como tal la hiperecognicidad lo vemos blanco pero posteriormente unos días después vemos esto más negrito vemos más ecogénico esto y esto lo que me indica es que el paciente tiene líquido en la fascia entonces por estos signos también me puedo guiar y sospechar facitis necrosante y lo ideal también sería hacer la exploración quirúrgica y el desbridamiento porque es como tal el gol estándar tanto para el tratamiento como para el diagnóstico se ha observado que estos pacientes si llegan ingresan y pasan más de más de 24 horas sin que se les haga como tal una cirugía pues la sobrevida disminuye como si se ha visto que aumenta cuando se hace menos de 24 horas después de haber ingresado como tal en la institución la terapia recomendada como tal en estos pacientes es tratamiento antibiótico de amplio espectro que me cubre a mi clostridium bacterias gran negativas y hasta filopoco aureus meticilino resistente entonces se recomienda piperacilina tazobactam vancomicina y clindamicina y ya en caso de que tenga como tal identificado el germen como aeromonas hidrofila y vibriopulníficos entonces ahí también vamos a poder dar un tratamiento dirigido hacia cada una de esas bacterias estos son los cuadritos en los que están las dosis tanto en adultos como en niños de los antibióticos los pueden encontrar en la última guía de la ITSA que es del 2014 acá pues tenemos en caso pues de que queramos tratar infecciones por estreptococo entonces acá tenemos todas las dosis de los antibióticos al igual que para las infecciones por estafilococo aureus entonces se las dejo para que las puedan observar y y buscar posteriormente en el artículo entonces otra cosa que es muy importante es prevenir como tal las infecciones por estafilococo aureus ¿por qué? porque como ya vimos si hay una colonización previa pues me aumenta mucho el riesgo de infección entonces siempre debemos recomendarle a los pacientes el cuidado de las heridas y la educación sobre la higiene que se bañen por completo todos los días que se lavan las manos con agua y jabón idealmente aunque pues también se recomienda que se desinfecten con alcohol y evitar que usen artículos personales de otras personas como cuchillas desobrantes toallas porque pues esto aumenta el riesgo de colonización y infección posterior por estafilococo aureus entonces en cuanto a la descolonización hay varios medicamentos que se han utilizado para descolonizar en cuanto a estafilococo aureus como mupirocina que es el medicamento pues más estudiado actualmente este es un antimicrobio boviano tópico bacteriostático y lo que hace es que altera como tal la síntesis de proteínas de la bacteria este se recomienda aplicar dos veces al día en un esquema de cinco a diez días también están otros medicamentos que se han bueno que se han estado estudiando pero pues todavía faltan muchos más estudios como la retapa 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 mulina que también es otro medicamento tópico bacteriostático pero por ahora como tal faltan muchos estudios como tal para para recomendar está la podidona yodada y está también las preparaciones en etanol los lavados con clorexidina que también usualmente los recomendamos y se recomiendan dos veces a la semana al menos y los baños con hipoclorito de sodio entonces cómo vamos a empezar como tal la descolonización cuando tenemos un paciente con infección de piel y tejidos blandos primero hacemos el manejo de la infección vemos si el paciente tiene comorbilidades que hagan de que tenga colonización por estafilo o si tiene de pronto algún familiar que presente este tipo de infecciones si tiene comorbilidades que me hagan a mí pensar que lo puedan predisponer de las infecciones por estafilococo aureus entonces debo tratarlas y si a pesar de que yo trato estas condiciones el paciente sigue con esas infecciones de piel y tejidos blandos recurrentes entonces debo empezar como tal la descolonización con mupirocina que es lo recomendado pero inicialmente siempre educar al paciente en cuanto a la higiene personal al igual si el paciente tiene una recurrencia de las infecciones como tal por estafilococo aureus o tiene familiares que hayan presentado recientemente infecciones por este entonces a toda la familia se le recomienda la descolonización como pirocina dos veces al día por cinco a diez días y un baño diario pero en esta en ese punto todavía no vamos a como tal a recomendar el baño con otros con otros agentes y ya después de que yo he descolonizado o he recomendado la descolonización como pirocina el paciente a pesar de esto sigue con recurrencia de las infecciones de tejidos blandos entonces debemos mirar si el paciente si es adherente como tal a las recomendaciones que previamente se le dio si en realidad hace como tal toda la descontaminación lavado de manos si si lo hace y a pesar de eso sigue con recurrencia entonces debemos de recomendarle al menos dos veces por semana un baño con clorexidina o con hipoclorito más la mupirocina intranasal dos veces al día por cinco a diez días y cada mes se le se recomienda por la primera semana la aplicación también de la mupirocina si a pesar de esto el paciente sigue con recurrencia debemos considerar también otros agentes descolonizantes y pues para sí mismo tratar si el paciente no sigue con la recurrencia simplemente suspendemos la descolonización pero siempre debemos como tal explicarles que todos en la familia se deben hacer la descolonización con un pirosquina muchas gracias